hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en ser ctv bien pues como ya pudieron observar en la en el título del vídeo bien en esta ocasión vamos a grabar un vídeo de cómo podemos configurar una antena de la marca tepelin modelo 605 como lo que vemos aquí en pantalla del lado izquierdo de su pantalla de ustedes en esta ocasión vamos a configurar esta antena en modo punto de acceso en modo ap para así poder conectarlo a un router a un switch y hacer un enlace punto a punto en otro vídeo más adelante vamos a configurar esta otra antena en modo cliente para que la señal que emita esta antena pues se pueda recibir con esta antena mi cable ya tengo conectado lo que es mi antena a nuestro alimentación pues y también ya lo tengo conectado a lo que es a mi laptop para hacer las configuraciones para explicarles de que la la antena tepelin modelo 605 utiliza una dirección ip de fábrica que es la 192 168.0.254 bien de fábrica pues trae esta dirección ip bien vamos a entrar a ella y vamos a configurarla y vamos a asignarle una dirección ip que nosotros consideremos que está dentro de un rango donde la vayamos a conectar las direcciones ip son un nombre una dirección donde nosotros podemos localizar las antenas y así poder hacer modificaciones controlar los megas de velocidades y entre otras cosas vale entonces este vamos a entrar a la configuración vamos a modificar esa dirección ip le vamos a poner uno más o menos que esté dentro de de un rango que nosotros consideremos que no nos vamos a conectar si mi modem principal utiliza la dirección ip 192 168.0.1 y termina en 192 168.0.254 yo voy a poner el ejemplo que en el rango que en el rango que en el rango de direcciones ip que quiero que se asigne a dispositivos móviles empiece a partir de los 60 y termine en 192 168.0.100 en este rango de direcciones ip yo puedo dejarlos para que cualquier dispositivo que se conecte pues las direcciones ip que sean asignadas a los dispositivos empezarían por el número 60 que sería el 61 62 63 y así sucesivamente hasta alcanzar los 100 vale y en el rango de de 01 hasta 60 pues sería el privado 192 168.0.1 hasta la hasta la 59 59 direcciones ip que estaría bueno en este caso mi puerta de enlace sería entonces la 01 sería la 01 sería la 02 aquí a partir de la 02 sería prácticamente las direcciones ip privadas y como mi rango de frecuencia es hasta la 254 aquí yo también tendría en otras direcciones ip que estarían prácticamente reservadas a partir de la 101 hasta la hasta la 254 son los rangos de frecuencias que estarían prácticamente otra vez nuestra frecuencia se puede decir privados y en el rango de esto pues sería libres libres para cualquier dispositivos que se conecte entonces nuestras antenas vamos a asignarles una dirección ip que sería que estaría en el rango de esta esta dirección ip que sería la 200 esa es la dirección ip que le vamos a asignar a nuestra antena punto de acceso y a nuestra antena cliente le vamos a asignar la 201 y pues ahí ya estamos pues libre que en nuestras frecuencias otra vez nuestra frecuencia que nuestras direcciones ip pues no se interfieran como otros dispositivos vamos a configurar nuestra antena en modo punto de acceso para tenerlo listo para hacer el enlace vamos a ello bien amigos ya nos encontramos aquí en nuestra computadora y ya tengo reseteada de fábrica mi antena y bueno antes que nada pues en nuestra en la parte de redes en centro de redes y recursos compartidos vamos a ella vamos a dar clic propiedades después en protocolo de internet versión 4 ya sabrán qué es lo que hacemos prácticamente pues vamos a usar una dirección ip que esté dentro de nuestro rango de nuestra antena en este caso yo pongo un ejemplo en la parte de arriba una dirección ip que va a utilizar mi computadora terminación 0100 le pongo tabulación y me va a desplegar el tipo de de segmento no que es la 255 255 255 0 y en la puerta de enlace la puerta predeterminada sería la dirección ip de nuestra antena donde donde nos vamos a conectar que en este caso es la 192 168 punto 0.254 vamos a darle en aceptar cerrar y bueno pues allá no reconoció nuestra dirección ip para poder entrar a la configuración bien vamos a minimizar esto y vamos a entrar a lo que es a la dirección ip de nuestra antena en este caso yo lo tengo aquí voy a teclear lo nuevamente bien le damos enter y nos vamos a ir aquí donde dice configuración avanzada vamos a acceder aquí donde dice sitio no seguro le damos clic y nos va a pedir que pues ingresemos el nombre de usuario que por defecto es admin en minúscula igual la contraseña vamos a seleccionar el país de origen donde vamos a configurar la antena en este caso es méxico selecciono méxico el idioma español y checamos aquí el los términos y condiciones le damos en entrar no guiar esperamos que se inicialice aquí nuevamente nos pide el nombre de usuario bueno aquí le vamos a poner un nombre de usuario nuevo yo le voy a poner a mi nombre y le voy a poner una contraseña que utilizo para cualquier vídeo tutorial bien lo vamos a finalizar y bueno prácticamente pues ya estamos dentro de la configuración de nuestra antena bien una vez que ya estamos aquí dentro de nuestra configuración de nuestra antena nos vamos a ir rápidamente donde dice configuración rápida en este caso pues vamos a configurarlo en modo en modo punto de acceso como ustedes pueden observar tenemos lo que es las demás opciones bien seleccionamos entonces punto de acceso le damos el siguiente y aquí le vamos a asignar la dirección ip que nosotros comentamos hace ratito vamos a ponerle la dirección 192 168 punto 0 punto 200 dijimos 200 vale la máscara de subred la dejamos tal cual y bueno pues le damos en siguiente bien aquí le vamos a poner un nombre en ssid le vamos a poner un nombre de cómo es que queremos que se llame para poder localizarlo una vez ya configurada con la antena en modo cliente bien vamos a ponerle aquí antena principal bien antena principal país méxico en modo está bien el ancho de canal nosotros podemos escoger desde el 5 megahertz 10 megahertz 20 40 o combinado 20 40 esto va a depender ahora sí que el ancho de canal que nosotros queremos utilizar entre más alto sea el ancho de canal pues ahora sí que la la señal pues abre más no el ángulo bien vamos a utilizar la 20 40 y en frecuencia en frecuencia pues aquí vemos que no tenemos muchas opciones estas son las únicas frecuencias que utiliza nuestras antenas de la marca de pelín y por eso es que por ahí mencionamos en un vídeo anterior que estas antenas tienen un limitante bien después vamos a explicarles porque vamos a dejarle aquí de mientras en modo auto porque después ya una vez en el terreno nosotros vamos a hacer un análisis de aspecto para poder escoger una frecuencia que esté libre de interferencias y aquí vamos a asignarle una tipo de seguridad vamos a ponerle aquí una seguridad que también utilizamos para los ejemplos para los vídeos tutoriales vamos a ponerle al mismo uno de cuatro o cinco configuración de instancia no lo vamos a configurar ahorita vamos a dejarle en ceros el max string no la vamos a activar pero y de la misma manera pues igual la podemos activar si es en dado caso que nosotros estamos utilizando el misma la misma tecnología de tebelín pues la podemos activar para que así tenga más rendimiento bien vamos a dejar en desactivado vamos a ver el siguiente y bien pues aquí ya con esto estamos concluyendo dice aquí modo operación estamos prácticamente haciendo un resumen dice que el punto de acceso la perdón la ip la ip que designamos con lo que ya vamos a entrar después estamos entrando aquí con la 254 después vamos a entrar con la 200 y bueno y pues aquí aparece la el nombre de la red no que vamos a localizar cuando ya estamos haciendo el enlace el país méxico y bla 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 el ancho de canal 20 40 el canal de frecuencia en auto seguridad y bueno la distancia está en ceros y el max string está desactivado bien ya con eso nosotros estamos finalizando en la configuración prácticamente esto sería todo lo que podemos hacer para nuestra antena y nuestra antena pues ya quede listo le damos en finalizar y esperemos y esperamos que pues guarde los cambios y prácticamente aquí nos vuelve a aparecer ya con la dirección IP que nosotros le pusimos que en terminación 200 200 nosotros le damos aquí en configuración avanzada le damos en acceder al sitio no seguro y pues vamos a entrar nuevamente a la configuración bien y pues en la barra de estados en la pestaña de estados pues vamos a poder observar prácticamente los datos de la antena nuevamente el dispositivo el nombre de la antena cp605 la versión y bueno todo lo que nosotros configuramos ¿no? configuración de red inalámbrica la calidad de la señal este cuando ya las antenas ya pues ya están enlazadas aquí va a aparecer unos datos extras la transmisión pues ahora sí que la transmisión nosotros si tenemos una buena un buen enlace pues tenemos que tener una un ccq del 100% ¿vale? con este ccq 100% vamos a tener una buena calidad de señal y recepción de nuestro enlace ¿vale? y bien pues por aquí hay otros datos no vamos a entrar en detalle con esto vamos a ver en la parte de aquí abajo va a aparecer una gráfica cuando ya tengamos nuestra señal aquí va a aparecer nuestra gráfica de recepción y transmisión ¿vale? vamos allá arriba donde dice la pestaña de red y vamos a poder observar los datos siguientes aquí aparece el tipo de conexión estático que es la dirección IP estática que le pusimos la IP es la puerta de enlace y aquí vamos a poner la dirección IP de la puerta de enlace de nuestro router principal que va a ser la 192.168.0.1 esta va a ser la puerta de enlace de nuestra ahora sí que modem principal y aquí va a salir las direcciones IP asignadas para nuestra antena y para nuestro servicio que tengamos conectado en dirección DNS primario vamos a poner la de Google 4x8 y 2x8 y 2x4 esas son las de Google vamos a aplicar aquí los cambios vamos a aplicar le vamos a guardar vamos a ver aquí en la pestaña de inalámbrico aquí podemos observar igual unos datos más ahora sí que los datos básicos como es México el modo ancho de canal la traza de transmisión máxima aquí vamos a utilizar una tasa al 100% si nosotros queremos bajarle la tasa de transmisión pues ahora sí que vamos a buscar uno aquí del rango que nosotros deseemos vamos a dejarlo así en máximo el ancho de canal vamos a dejarlo también o aquí también la podemos asignarla manualmente en caso que nosotros ya hagamos un análisis de espectro vamos a ver aquí en esta pestaña nos vamos aquí vamos a poder escoger estas frecuencias que nos aparece aquí y podemos hacer un análisis de espectro para que podamos observar que tanto está contaminada la frecuencia bien vamos a cerrarla bueno vamos a dejarla así bien aquí en donde dice antena solo alimentación este es el máximo que podemos nosotros asignarle bien vamos a asignarle por ejemplo solo alimentación y con esto estamos asignándole la máxima potencia aquí podemos bajarla o subirla a su máxima si nosotros queremos restringirlo solamente podemos ponerla hasta 18 dBm bien esto es muy importante al momento de hacer un enlace para largas distancias se necesita solo alimentación 6 dBi y así podemos manipular la potencia la fuerza de transmisión para efectos de práctica vamos a dejarlas aquí lo mínimo para que no afecte pues en nuestro laboratorio bien en este caso vamos a dejarlo así desactivado más adelante vamos a mencionar en otro vídeo a qué se refiere este a este módulo de ERP entonces vamos a dejarla así lo mínimo ya después vamos a subirla una una vez que ya tengamos los datos modificados vamos a dar a aplicar guardar y bueno con este concluimos nos vemos en el siguiente vídeo de la configuración de la antena en modo cliente nos vemos suscríbanse compartan este vídeo nos vemos hasta la próxima chao en el siguiente vídeo